Yo presento con gusto al señor Rodrigo Pacheco. Señor Pacheco, buenos días. Buenos días, querido Paco. Un abrazo hasta el paraíso. Y bueno, pues como sabes, la semana pasada el presidente insistió en que va a buscar que el gobierno federal compre los activos que está vendiendo Citigroup, Citibanamex. Y bueno, la única ganancia, Paco, en términos de quiénes son los ganadores, sería política y sería muy de corto plazo porque muchas veces en estos años recientes y en la historia de nuestro país, pues sabemos que el gobierno ha resultado muy deficiente en administrar empresas privadas. ¿Cómo olvidar hace 40 años esta nacionalización de la banca que hizo José López Portillo, que es totalmente distinta, pero forma parte del imaginario colectivo vinculado a ello? Y generalmente, y lo hemos visto en estos últimos años, pues no, el gobierno no es muy bueno administrando empresas privadas. Por otro lado, ¿cuáles son las pérdidas? Bueno, en el corto plazo pierde Citigroup porque le genera un montón de ruido a esta propuesta. Muchas personas que quizás no siguen puntualmente las noticias, de repente les da miedo, etcétera. Y bueno, pues simplemente eso le genera una erosión al banco, aunque difícilmente podría ocurrir esta posibilidad. En el caso superremoto de que ocurriera, pues es muy difícil pensar que el grupo financiero estadounidense, Citigroup, acepte un descuento de 2 mil millones de dólares que pretende el gobierno federal por concepto de impuestos. ¿Por qué? Porque se paga el impuesto sobre la renta cuando la venta implica alguna ganancia. Hay que recordar que en 2001, en mayo de 2001, Citigroup compró Axival o los activos entonces de Banamex en 12 mil millones de dólares. Si sacamos las cuentas, es difícil pensar que va a haber una ganancia. Es decir, compraron la casa más cara de lo que le estarían vendiendo ahora. Así que bueno, pues eso, por supuesto, además, en caso de tener éxito habría un impacto en las finanzas públicas de nuestro país. ¿Cuáles son los riesgos? Al ser Banamex el cuarto grupo financiero a nivel nacional, pues podría haber una desestabilización del sistema financiero, te digo, en el remoto caso que será la adquisición. Aunque es importante aclarar para las personas que tienen sus cuentas, seguros, créditos hipotecarios, etcétera, que no tienen nada que temer porque es un banco muy regulado, tiene niveles de capital óptimos, en fin, ahí no hay ningún riesgo. Hay que guiarse únicamente por el servicio, pero haría un llamado, digamos, a que no cunda el pánico mi Paco, pero sí, obviamente, esta situación genera mucho ruido. Sí, que además de todo, los usuarios estén tranquilos que ese es un asunto que tiene que ver con la política, que como tú dices, la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene una regulación muy específica. Y por el otro lado es que también yo creo que los propios de Citi y Banamex están muy interesados en ir pateando un poquito este balón porque no son las condiciones en este momento ni para venderlos ni para hacer una oferta pública, ¿no? Exactamente. Por eso es que ellos han planteado que sea hasta 2025 y habrá pasado mucho el ruido político y el mercado probablemente estará en mejores condiciones. Estoy de acuerdo. Señor Pacheco, te mando un abrazo. Otra vuelta, Paco. Gracias. Gracias. Gracias.